Mía se espera, la belleza es mía y hoy vamos a hablar de esa actividad y también vamos a tener buenas noticias porque vamos a continuar con esta jornada de vacunación y para darnos detalles sobre esto y comentarnos de lo que aconteció contamos aquí con la presencia de la doctora Rocío Matos ¿Cómo está usted doctora? Bienvenida a la belleza es mía Gracias Mía por invitarme nuevamente a tu programa el año pasado estuvimos hablando aquí sobre este tema y ya este año estamos de vuelta para conversar sobre la jornada que todos los años hace el Ministerio de Salud Pública para erradicar el mal que es la rabia Eso le voy a preguntar, ¿objetivo de estas jornadas que se hacen cada año? El objetivo es que se logre o se alcance la mayor inmunización tanto en perros como gatos, en animales domesticados que hemos sacado del ambiente silvestre y lo hemos introducido en nuestras casas para que estos animales no transfieran lo que es el virus de la rabia al ser humano y así cortar la cadena de transmisión ¿Cómo va eso? ¿Qué tantos casos de rabia tenemos en el país en la actualidad? Bueno, en el 2019 tuvimos el último caso oficialmente reportado de rabia humana, pero constantemente hay reportes de agresiones que nosotros recibimos de aquí del Distrito Nacional que tenemos que darle seguimiento para descartar la rabia a través de diferentes tipos de procesos hacemos el descarte de la rabia y hay varios casos que se reportan que pueden ser sospechosos de rabia muchas agresiones y bueno, en el transcurso de cada mes podemos ver que hay casos de rabia animal pero de casos de rabia humana desde el 2019 oficialmente no tenemos Excelente, súper, qué bueno porque esto garantiza de que usted no vaya a pasar un mal rato y a morir de la rabia porque resulta ser que si usted no se trata a tiempo puede perder la vida ¿Sí o no, mi querida doctora? Eso es muy cierto, mía Aprendimos mucho del año pasado Sí, efectivamente dijimos el año pasado y queremos volver a repetir ahora que un solo caso de rabia humana es un fracaso de todo sistema de salud pública en cualquier país es decir, que esto es una enfermedad que data de muchos años atrás y que realmente es una enfermedad que no debe de producirse ya en este tiempo Y gracias a Dios está controlada pero lo más importante se puede prevenir con las vacunas y si usted va a tener sus animalitos en casita tiene que llevar su cartilla de vacunación por eso yo no tengo animales porque tener animales es como tener un muchacho Ay, efectivamente los animales ahora mismo con la generación que están surgiendo se están cuidando hasta mejor que los seres humanos Bueno, sí Y se le están invirtiendo más que a un ser humano Para que lo sepa yo conozco bueno, que conozco yo tengo un caso de intrafamiliar con mi hermana Eloy Cepeda que tiene un perro ahí más feo que el Pedro sí, porque fue como una mezcla entre Chihuahua y Yorkie Ya me imagino Entonces el perro no salió ni uno ni el otro salió como deflecado No, una nueva especie Entonces yo le dije pero Dios mío no pudieron adoptar uno más bonito entonces porque fue adoptado fue que se lo regalaron algo así y entonces el perro salió como a medias el pelo no le crece lo suficientemente largo como le le crecen a los Yorkies que lo hacen tan bellos y hermosos pero no tampoco tiene pelo que debería entonces haber sacado lo del Chihuahua que le nacen cortititico quedó como media una nueva especie una liga responde a las leyes de Méndez eso fue una liga Horrible de feo el perro pero se cuida lo cuida muchísimo ahí viene el detalle esto es pañales galletas comida si se pone malito o malita porque hay que salir corriendo emergencia con el perro y doctora el dinero en una emergencia de una clínica veterinaria claro que sí es una inversión tener un animal debe ser una responsabilidad por eso estamos aludiendo a la tendencia responsable de animales porque el animal también tiene un presupuesto que debe ser agotado y debe tener un cuidado que tiene que responder por ese cuidado a la persona que tenga un animal ¿qué pasa cuando tenemos una asesina de animales como mi madre que ella mi amor ha matado como cinco perros sin querer porque es que ella dice que quiere cuidarlos y los inyecta y le sí porque ella quiere que veterinaria y mi madre mi amor perros bellísimos los ha vuelto absolutamente nada y termina muriéndolo pobrecito porque ella se pone a inventar con los perros no hay una penalidad para ese tipo de persona para denunciar a mi madre una penalidad efectivamente pero realmente ahí están los veterinarios para hacer el trabajo que necesiten en cuanto a salud y así evitar esos casos la recomendación a su madre es que no tenga perros no tenga perros o que lo lleve a un veterinario sí porque madre usted por más que quiera entonces en vez de darle calidad de vida a los perritos lo que hace es maltratarlos y lo grande del caso que las ama es decir esos perros aman a mi madre pero ya doña pare ahí bueno no perdón la amaban porque todos murieron ya tiene que parar no no ya gracias a dios ya vive en esta torre ya y no tiene animales bueno tiene una tortuga no se lo permitas no tiene una tortuga ya ese no no se va a poder no va a poder gracias a dios que la tortuga no hay que inyectarla ni bañarla ni nada la pobrecita no va a sufrir como sufrieron esos pobres animalitos pero bueno el caso es que tenemos rabia canina que es representa el 95% de las agresiones transmitidas a los seres humanos es decir que del 95% de la rabia que se presenta al nivel del ser humano es transmitida por el perro y esta causa alrededor del 50 mil a 60 mil muertes anualmente en el mundo entonces por eso es que los esfuerzos se aunan en salud pública para llevar a cada a cada ciudad a cada pueblo a cada campo las vacunas antirábicas a los perros ya que si vacunamos a nuestros perros también a nuestros gatos si los vacunamos contra la rabia ahí entonces se elimina la cadena de transmisión hacia el ser humano se corta la cadena de transmisión al ser humano el objetivo de la jornada antirábica es llevar la inmunización a los animales domésticos que estén inmunizados y por supuesto disculpe que le interrumpa personas que quizás no tienen los medios económicos suficientes para poder invertir en esos animalitos porque el que tiene un perro y lo trata como un hijo me mola invierte el billetaje pero si usted no tiene esos recursos entonces el gobierno se encarga de que usted pueda mantener esa vacunación al día en sus animales para evitar que la rabia llegue a ellos y que ellos a la vez la transmitan a los seres humanos efectivamente otro de los objetivos es que no haya ni un solo caso de rabia humana tampoco que haya un solo caso de rabia animal pero esto es algo que con el paso de la tecnología y el tiempo vamos a ir mejorando estamos comenzamos a vacunar el 27 el 28 y el 29 de septiembre en conmemoración del día mundial de la rabia que se celebra al nivel mundial el 28 de septiembre es que ya hoy hace un mes de eso pero usted dijo que van a retomar otra vez las vacunaciones hemos comenzado a vacunar en sectores uno por uno debido a que la jornada de vacunación aquí en el distrito responde a voluntariado a las personas que nos ayudan con esta jornada que realmente como son voluntarios uno no puede bueno obligar a esas personas pero igual estamos por sector por sector vacunando a los perros y a los gatos que están en cada sector del distrito nacional así que si ustedes ven alguna brigada de salud pública por favor acérquense o si escuchan de que vamos a estar por su sector vacunando entonces también informe a los otros vecinos para que juntos podamos entonces acabar con este mal y no se transmita la rabia al ser humano hablemos de la jornada pasada como se dio que cantidad de vacunas colocaron en que consiste entonces cuáles son las vacunas que se aplican a estos animales bueno la jornada pasada tuvimos una cobertura de 14.522 perros y gatos vacunados pero contabilizados contabilizados eso es así sin embargo la cobertura es bastante es un poquito grande que tenemos que abarcar son 53.000 y pico de perros y gatos faltan muchos el año pasado nos faltó por vacunar pero realmente los esfuerzos se hacen para que nos abran la puerta y podamos entonces acceder sin embargo como distrito nacional muchos de los animales tienen su veterinario y muchos no acceden a que sea salud pública que los vacune ahí tenemos un poquito de dificultad pero en esta ocasión queremos invitarlos que si nos ven si nos ven pasar por ahí las vacunas realmente cumplen con todos los requerimientos que necesitan para conservar tanto su cadena de frío para que lleve la inmunización y tiene la efectividad necesaria para todo perro y todo gato independientemente de que lleve su control con su veterinario y esta vacunación de ese año es indiscriminada es decir que aunque tengan todas sus vacunas al día pueden aplicárseles esta vacuna para eso le iba a preguntar doc es decir un animal se vacuna anual o hay una serie de vacunas que hay que colocarle durante el año para el caso de la rabia es un anual sin embargo como queremos llevar la inmunización hay muchos perros y gatos principalmente aquellos que no tienen dueño que la comunidad los tiene por ejemplo hay sectores vulnerables como son San Carlos y Villa Francisca que presentan animales que no tienen dueño pero que hay un vecino preocupado por ello entonces esos animales no se sabe si se vacunaron a veces uno llega y el vecino les dice que lo vacunen y hay que cumplir con esta misión que hay que impunizarlo ¿qué hacen con los que no tienen dueños y están por ahí deambulando por las calles y que nadie se preocupa por ellos? eso es un tema porque la OMS no contempla en este tipo de jornadas ese tipo de animales en vista de que como nosotros somos voluntarios la mayoría somos voluntarios también los que trabajamos en salud pública estamos también participando en la jornada no somos muchos pero sí los que estamos estamos bien interesados en vacunar pero no tampoco somos domadores en esta jornada no hay domadores de animales por lo tanto vacunamos aquellos que la comunidad agarran aquellos que tienen su dueño y a esos animales que podemos controlar pero si hay un animal que dudamos de que esté violent que está violento que dudamos de que pueda tornarse al momento de vacunar lo violento pues entonces ese animal lamentablemente no se puede vacunar no sé si fue o es Angelina Jolie quien se está dando a la tarea de todos los días rescatar animales de las calles y ella los lleva a centros a que lo bañen le den comida y lo vacunen señores que lindo sería si todos hicieramos lo mismo y me llega a la mente un acto muy cruel Dios mío muy cruel que hice cuando era niña resulta ser doctora tengo que confesarlo pero uno cuando es niña o niño se deja llevar muchos de los amiguitos recuerdo una vez que una gata tuvo un montón de gatitos y un primo se encargaba eso era en la casa de al lado se encargaba de coger los gatitos meterlo en una bolsa y estallarlo contra un árbol ay Dios ni me lo quiero imaginar y ahorita sabe que yo copié lo mismo yo tenía como 5 o 6 años no me acuerdo eso me llegó a la mente y lo digo lo digo porque como influye el actual de otra persona en este caso de un niño o niña que está a todo alrededor y que tú imitas lo que hace esa persona para que ustedes vean como los niños son muy fácil de manejar y esto y esto y esto de que le sirva a usted de ejemplo de que así como un niño puede influir en otro un adulto mucho más fácil por supuesto eso inclusive responde a leyes psicológicas hay un estudio que indica bueno estudió un grupo de personas donde llegaba un hombre y veía a otro de sus compañeros hacer lo mismo y porque esa persona lo hacía él lo repetía y cuando hay un grupo de personas haciendo lo mismo llega alguien nuevo y lo sigue haciendo eso es psicológico entonces quería llegar al punto de decir lo siguiente y es que un animalito siente padece igual que cualquier ser viviente pasa hambre sed dolor pena tristeza señores y cuando a mi mente llegan esas cosas que yo hacía cuando chiquitica porque yo era demasiado tremenda el alma se me desbarata en mil pedazos porque ahí tú te das cuenta de que así como tú le tomas cariño después de adulto a un animalito ellos también se entregan mil por mil porque tú tienes el libre abendrío de dejarlo de querer cuando te dé la gana pero ellos no olvidan ellos siempre están ahí aferrados a esa persona que lo maltrata que lo quiere que lo ama que le pega no importa ellos se aferran a esa persona y eso tenemos que tomarlo en cuenta así que vamos a pensar en el bienestar de estos animalitos que para los que creen en la reencarnación usted pudo haber venido de uno de ellos según uno no sabe los que creen en la reencarnación porque hay que hay que tener abiertas todas las aristas para saber en qué pie estamos parados a nivel espiritual pero conchale aquí no se puede matar ni siquiera una cucaracha mire mire como uno evoluciona cuando uno se relaciona con las personas correctas yo no acepto que maten una cucaracha porque yo entiendo que esa cucaracha tiene vida y esa vida hay que respetarla después de haber crecido haber crecido y haber adquirido una conciencia ahora ya no matas una cucaracha mía no no pero todo eso depende de las personas que te rodean de los conocimientos que tú tengas de lo que tú leas porque si no tienes el conocimiento no vas a saber discernir entre lo que está bien y lo que está mal y como yo pertenecía antes a la ciencia de la espiritualidad y ahí aprendí muchísimas cosas acerca de la vida porque señores las plantas los minerales es decir el planeta tiene vida es decir y nosotros somos el cáncer que está acabando con dicho planeta así que en pantalla están viendo las imágenes más todavía de todo lo que aconteció hace un mes en esa jornada de vacunación si usted como dice la doctora ve cualquier punto para que se pueda enrolar y ser parte de forma gratuita vamos a decirlo las comunas son totalmente gratuitas salud pública lleva esto de manera de manera gratuita a todas las comunidades valga la redundancia para que todos no o sea en el tema de la rabia entonces no se preocupen por tema de dinero por tema de efectividad porque nosotros con nuestro programa PAI que es el programa de inmunización del programa nacional de inmunización mantenemos una correcta cadena de frío y llevamos la vacuna gratuita a todos los sectores si se acercan a nosotros que estamos en el área quinta de salud podemos ofrecerle la vacuna igualmente gratuita y de forma voluntaria sin pagarle usted también usted puede brindar el servicio acercándose llevando a los amigos es increíble y voy a mencionar el nombre de todo Michelle Selman señor es una mujer que tiene todo el dinero del mundo y ella es voluntaria en todas estas jornadas ella aboga por el cuidado de los perritos ella tiene una fundación que recoge perros de las calles para darle un hogar darle medicina darle comida entonces si son personas que tienen todo el dinero del mundo y pueden sacar el tiempo y también de su dinero para poder ayudar a los animales vamos a hacerlo nosotros también es decir el ego vamos a meter a pasárnoslo por el arco del triunfo y vamos a vivir para servir y no obstante agregando algo a lo que tú dijiste anteriormente mía permíteme recordar que la rabia es una enfermedad que está principalmente en poblaciones muy vulnerables lamentablemente es considerada una de las enfermedades infecciosas de más desatendidas en poblaciones rurales y en las poblaciones pobres ¿qué significa esto? que si nosotros tenemos el conocimiento las personas que vean esto tienen el conocimiento llévenlo a su vecino o a alguien que usted entienda que necesite de esta información porque la rabia es una enfermedad grave que causa la muerte en aquellas personas que son agredidas y no se atienden esa agresión por un perro un gato un murciélago una mangosa un hurón cualquier animal mamífero domesticado silvestre puede transmitir la rabia si está desatendido si no tienen sus vacunas al día entonces si nosotros estamos preocupados tanto por nuestro entorno como también por nosotros mismos esto debe ser una sola salud como está promocionando la OMS para que todos nos cuidemos nos cuidemos a nosotros mismos y nuestro entorno entonces vamos a llevar estos conocimientos a quienes lo necesitan si vemos que no hay una responsabilidad efectiva vamos a ayudar a esa persona a tener las armas necesarias para combatir cualquier situación de salud juntos podemos claro que sí juntos podemos en pantalla van a aparecer los contactos y redes del área quinta para que si tú deseas tener mayor información y ser voluntario de esta jornada que se va a reanudar en estos días lo puedas hacer y así ayudar a esos seres vivientes que recuerda que todo lo bueno que tú haces en la vida se te devuelve así que vamos a sembrar en terreno fértil para que cuando quieran hacernos cualquier daño eso se revierta así que doctora muchísimas gracias un beso feliz y contenta siempre las puertas de la belleza estarán abiertas para poder llevar esa información a ese público que nos sintoniza por digital 15 a las 9 de la mañana al igual que telemicro internacional luego a las 10 de la mañana doctora canal 106 claro tv al tanto tv luego a las 12 del mediodía tele radio norte hasta la 1 de la tarde luego estamos retransmitiendo hoy martes toca a las 6 de la tarde por la tanto tv y luego a las 8 de la noche por nuestro canal de youtube la belleza es mía todo eso está saliendo ahí en pantalla para que usted tome una foto nos apoye y se culturice se informe y se eduque que es lo que hace falta en este país porque recuerden que por falta de información y educación es que hay tantos pueblos mal pasando en pleno siglo 21 una vez más gracias y voy a finiquitar señores diciendo lo siguiente y es dándole un consejito para que se pongan bonitas o bonitos en pantalla va a aparecer una oferta más de la que tenemos en Harumi Beauty Center para que la puedas aprovechar así que dile adiós a las líneas de expresión con la toxina botulínica y el Haifu la toxina botulínica se encarga de paralizar el músculo y el Haifu se encarga de hacer que el colágeno empiece a producirse de forma endógena y que tu piel se vea hermosa espectacular divina y rejuvenecida y todo esto lo que estás viendo abajo hidratación facial profunda toxina botulínica más Haifu por tan solo 15 mil pesos señores solamente la toxina vale 16 18 hasta 20 dependiendo de la marca y si es el Botox la marca comercial eso vale 30 mil pesos así que por favor ya más de ahí no puedo hacer así que no me chapeen no abusen de mí porque algo algo uno tiene que ganarle aunque sea mil pesitos así que a llamar ya 809-565-5224 también tenemos el 829-745-7926 para que puedas sacar tu cita y aprovechar dicha oferta estamos ubicados en la avenida Bolívar 255 torre el oráculo 102-103 en Gascuel y para despedir señores voy con una pregunta a la doctora Rocío Matos doctora usted tiene muchos amigos si se pudiera decir yo no 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 es más usted yo tengo muchos conocidos pero amigos con una mano se cuenta y me se van un montón de dedos un montón de dedos así que si usted en la vida quiere evolucionar prepárese para algo a despedirse de muchos amigos porque cuando cuando usted necesita ellos nunca padecen será señores hasta mañana besos bendiciones bye 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 mía se está preparando para otro programa bueno ejercicios diversión belleza entretenimiento la belleza se comienza con mía bien arreglada vestida y alborotada y dándole al menejito a ella le gusta mover a ella le gusta mover ella le gusta mover a ella le gusta mover con mía se espera la belleza es mía con mía se espera La belleza es mía En Harumi Beauty Center tenemos el tratamiento regenerante, despegmentante y rejuvenecedor que necesita tu rostro, el tratamiento Dermapain. Restaura el colágeno y la elastina de tu piel con el tratamiento Dermapain de Harumi Beauty Center. Para mayor información contáctanos al 809-565-5224 o al 829-745-7926 Harumi Beauty Center.